500 pesos los que tengan motos en el corralón es lo que van a pagar 500 pesos autos mil esa fue la corda de cabildo entonces para que aprovechen los ciudadanos que tengan carros detenidos para que los vayan a sacar digo aquí no nos vamos a robar nada y le digo a todos los ciudadanos que eso es 500 pesos motos autos mil el tiempo que sea lo que estén en el corralón digo aprovecho para que los ciudadanos completos obtengan conocimiento que el ayuntamiento de Cuauhto está trabajando a beneficio de los ciudadanos completos